Te sigo mirando Porque cada día te pareces más Hacer de las cosas que yo mismo hacía no es casualidad Eres mi sangre como mi sangre eres Serás de mí la continuación Te enseñaré a distinguir Entre lo bueno y lo malo Te llevaré de la mano hasta que puedas seguir Entonces verás que así Todo se hace más duro Se presentarán apuros y la forma de salir Responsable tendrás que ser De tus propias actuaciones Ponte bien los pantalones si algo quieres conseguir Escucha bien hijo mío Atiéndeme Eres mi sangre Eres mi sangre Mi sangre eres Y tú serás la continuación Así lo ha dispuesto el Señor Eres mi sangre Mi sangre eres Yo te enseñaré de la vida Todititos los placeres Eres mi sangre Mi sangre eres Gran regalo del Señor Gran regalo del Señor Del que estoy agradecido Eres mi sangre Mi sangre eres Por siempre quiero que entiendas mi niño Que tu padre a ti te quiere Eres mi sangre Mi sangre eres Que tu padre a ti te quiere Que no, 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 no se pierda mi niño Por Dios Eres mi sangre Mi sangre eres Mira Mi niño sus carabesuras hará Como en un tiempo yo hice Eres mi sangre Mi sangre eres Y todo el tiempo adquirirá la experiencia y sabiduría Porque es lo que tu padre dice Eres mi sangre Mi sangre eres Aunque mi niño es canela Yo lo quiero como quiera Eres mi sangre Mi sangre eres Mi sangre eres Mi niño Mi sangre eres Es un varón Es un varón Mi sangre eres Como le pedí al Señor Mi sangre eres Ven aunque mi niño es canela Yo lo quiero como quiera Mi sangre eres Que no se pierda mi niño, no Mi sangre eres Aprende bien los placeres Mi sangre eres El amor Que no se pierda mi niño, no Que no se pierda mi niño, no No se pierda mi niño, no Mi sangre eres Mi sangre eres Aprende bien los placeres Gracias.